Entonces, para cerrar el stream vamos a hacer un combate competitivo y con eso estaremos cerrando el stream Combate clasificatorio, estos son los pasos que tienen que seguir Combate individual, obviamente yo soy nivel principiante Llevo 4 ganados, 4 perdidos Estamos aprendiendo otra vez a jugar en competitivo Entonces, arman su equipo Entonces ya en base a ese equipo Ya pueden ustedes ir compitiendo Entonces, ahorita que encuentre un country incante Vamos a ver que más o menos nos puede sacar Y en base a eso vamos a escoger nuestro equipo Que ahorita es como muy... Mira, ya he encontrado un country incante Un asiático de rango 3 Quienes quizá ver equipos Entonces, que tiene este Tiene un Dragapult, seguro lo va a sacar Tiene un Gengar, tiene un Chandler Tiene un Mimikyu Un globito Y una calabacita Tiene muchos fantasmas De hecho tiene casi puro fantasma Vamos con Rápidas Vamos con Rápidas Con Córsula Con Córsula Y con Dragapult A ver que tal nos va Unos pokemadrazos, exacto Para cerrar el stream Luego los chinitos O sea, los japonesitos O chinitos O asiáticos Son los más cabrones Siempre dicen que Cuando tu crees que eres bueno en algo Siempre va a haber un japonés Un coreano Que lo va a hacer mejor Ok, entrasé con Dragapult Bien, bajados se van a ir Ahora, este wey seguramente Lo que va a hacer es El golpe fantasma As usual, ¿no? As fucking usual Entonces, este Lo que vamos a hacer Meio mágico Vamos a ver que hace Según yo va a ser el golpe fantasma Seguirá Fuego Fatwook Fuego Fatwook Golpe fantasma Las flechas Ese generalmente Es el bone set Que estamos en Estos son los Los problemáticos Son estos bellos Otra vez Brillo mágico Pero se va a ir de vuelta Ok Ay, joder Está bueno No importa Vamos a ver que saca Tenía puros fantasmas Entonces Se va a tener que sacar Otro fantasma Seguramente Saca otro fantasma Ok Fantasma con restos Vamos a intentar Ahora con psíquico Sí Sí Ok Entonces este güey está usando Golpe fantasma Golpe fantasma Entonces Tiene que arriesgar Y sacar Nuestro propio Dragapult Danza dragón Esperando que Haga un golpe fantasma A huevo A huevo Ya me lo chilló Él va a hacer su golpe fantasma Pero yo lo voy a hacer también Y entonces Este compadre Va a salir No va a encontrar a nadie Y eso Esa es una de las grandes estrategias Que hay Porque Con danza dragón Sube los stats De dragapult Y cuando estos compadres Traten de hacer el golpe fantasma Ya se chingan Entonces ahí Tienen que estar cazando Que es lo que les decía De estar tratando De anticipar Los golpes Que les van a dar Entonces ya tenemos este Y tenemos otro dragapult Que tiene Y a ver Cuál es el tercero Pues ahorita ya Medio empatamos Ok Ahora su dragapult Está a la mitad Toma compa Va ahí Listo A ver Vamos a ver Que saca ahora El tercero Es Gengar Ok Entonces Envoy en Gengar ¿Qué hará Gengar? No lo sabemos Pero Vaya Max Maxi Espectro Pues si El dano No vamos a esperar A ver Que hace este compadre Seguramente Seguramente También lo hace El dano Maxi ¿Por qué? Porque es el último Pokémon que tiene No me queda de otra Si quieres Si quieres Gigamax Es un Kenjar normal No gigamax Bye 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 Compa Bye Bye he obtenido un bote de proteína por la continua participación en combates clasificatorios gracias vamos a ver su equipo este güey se lanzó con todo con puro fantasma Mimikyu Driflame Gengar Chandelure Ghulgeist y Dragapul Dragapul con cinta fuerte Mimikyu con roca del rey Vaya Sidra con Driflame Lodo Negro con Gengar Pediscopio con Chandelure y pues ahí no más o menos andaba el compi listo si todo muertote hemos acabado con el japanes no saben si era japanes yo la verdad es que no conozco soy bastante ignorante de los idiomas asiáticos no sé si era japonés, chino ok pero murió ha vuelto ha vuelto bastante fuerte no me nos interesa requete fortissimo bueno pues entonces vamos a seguir esta misma dinámica vamos a tratar de acabar Pokémon Espada antes de que salga Pokémon Home para poder tener ahora si ya todo la gran caja ¿por qué? porque recordemos que estábamos haciendo el reto de las cajas entonces ya tenemos casi todas completas ¿no? 1 a la 30 check un 31 a 60 check 61 a 90 check 91 a 120 check 121 a 150 check 151 a 180 check 181 a 210 check 111 a 240 check 241 a 270 check 271 a 300 check 301 a 330 check 331 a 360 check y aquí es donde nos falta uno que está aquí que obviamente es la pre-evolución de Silvery que es código cero entonces el código cero que tengo en Pokémon o que voy a tener en Pokémon Espada lo voy a pasar directamente a Pokémon Escudo sin evolucionarlo para ponerlo en este hermoso espacio dedicado para él y el otro es el legendario de Pokémon Espada que obviamente irá aquí bueno aquí en el 390 Nova Toxtricity ¿no? en el 390 Debe Il aquí Zamasamenta 399 y luego aquí en el 400 el otro Compita de Sassian entonces ya con eso podemos completar nuestra gran anécdota ¿no? y también bueno ya tenemos al Slowpoke versión Galar tenemos a el Wolf of the Macho y Wolf of the Hembra tenemos a Niaustic Hembra y Macho tenemos a Rotom que este es otro otra versión ¿no? otra versión del mismo Rotom tenemos a Onfiscent Macho y Hembra tenemos a los Toxtricities de los dos colores y tenemos a Freelish tanto Hembra como Macho y Jellycent Hembra y Macho y con eso tienes todos de cada uno exactamente ya con eso con esos dos que nos faltan que vamos a obtener de la versión de Espada ya tendríamos uno de cada uno de todas las evoluciones todas y cada una de ellas está el Dragapult está el Dragleuk está Drippy está Come On y ya después si nos aburrimos lo que vamos a proceder a hacer es ok ya tenemos uno de cada uno ahora vamos a tener uno de cada uno de por lo menos cuatro Ibis o más ¿no? aquí ya lo conseguimos ¿no? Rookie Rilloboom este Rilloboom ¿no? porque este es el original de mi primer Pokémon este es el primer Pokémon ¿no? este fue mi inicial en escudo entonces este chiquito bebé nunca va a abandonar ese lugar especial ¿no? encontrado en nivel 5 el 16 de noviembre de 2019 en pueblo Yadda ¿no? y obviamente es campeón de Galar es el buen campeón de Galar con Rilloboom entonces este así son ¿no? este Rilloboom fue el primer que tuve este Butterfree también fue el primero que tuve que obviamente todos los primeros tú crees que son grandes Pokémon y son unas basuras en estadísticas pero con ellos formaste tu gran carácter para convertirte en un maestro Pokémon mi Rilloboom tiene un IV pues este también wey mira este tiene dos IVs pero este tiene dos IVs luego Butterfree este no tiene nada cero cero IVs wey cero IVs chequen eso cero IVs este ¿quién más era de mi equipo? estaba Rilloboom estaba Boltons que también tiene cero IVs o sea este es creo que el más deplorable tres no está mal dos notables un espectacular o sea shit o sea it's really shitty it's really really shitty with Boltons mi Arcanine también fue de los primeros con los que completé este cero ¿no? cero cero IVs cero IVs este ¿qué otro tenemos? ¿qué otro era? era Arcanine este creo que era tenía un Lapras sí era Arcanine Boltons Willabum tenía un Toxtricity tenía ¿qué otro tenía? tenía un Toxtricity tenía un ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde están? esos capos estos ya no este pero tú teníamos por ejemplo este es Sableye este fue el último Pokémon que pude que conseguí para completar la Pokédex este es Sableye y aparentemente en nivel 60 el 25 de noviembre me tardé 10 días en acabar el juego pero este este compa lo conseguí en un intercambio en un intercambio lo entró en un japonés entonces yo le puse ahí a uno de los Ditos le puse este please Sableye Sableye number 294 y me mandó un Sableye por un minutito nice bueno nice y nice bueno este es mi Toxtricity original ¿no? también bastante Kool-Aid oh ya está aquí moviéndose solito dos Ivys ¿no? mi Toxtricity original dos Ivys bastante chafa bastante Kool-Aid aquí está mi Lapras original ¿no? cero Ivys y no solo eso sino que en velocidad era cojea un poco o sea lo peor que puede hacer yo dejé al final Pichu no yo ese fue el último que conseguí no lo conseguí en ningún maldito lado el de Glaciao Seguay ¿no? entonces hay uno por ejemplo este Durarudon 5 Ivys oh my god o sea ya está de 5 Ivys datos ahí está el buen Durarudon que fue una cría de uno que hice ¿no? de 5 Ivys el buen chiquitín y pues bueno queda crianza queda competitivo y queda esperar las expansiones para ya poder tener pues nuevas aventuras y convertirnos en unos grandes maestros Pokémon que según yo ahí les va cuando se salen y entran bueno cuando recién entran al juego en la pantalla de carga del juego este ahí te sale tu equipo campeón aún hay cosas por hacer sí siempre va a haber cosas con o sea en Pokémon nunca te vas a volver siempre puedes hacer crianza siempre puedes hacer competitivo siempre hay torneos hay intercambios hay shinies hay este crear los Pokémon perfectos ¿no? o sea siempre ah que imbécil me metí no les enseñé siempre va a haber cosas para hacer en Pokémon es una de las grandes este una de las grandes ventajas que nunca o sea realmente es un juego que nunca termina por decirlo o sea terminas la historia pero sigue todavía un gran un gran aprendizaje por delante para convertirte en un maestro Pokémon la torre de batalla ya la completaste no por ejemplo la torre de batalla no la he completado bueno ¿qué es completar la torre de batalla? ahí está un Tiranitar un Toxtricity un Chalizard un Butterfree un Lapras y un un la doble según o sea ya ya completé los primeros que son creo que cuatro combates que te dan el este el de juez ¿no? ese ya pero la torre de batalla completa según yo no ni siquiera sé qué es completarla pues subirla a nivel maestro en single y doble no ahora vamos a ver ¿dónde veo mi rango en la torre de batalla? porque eso sí no lo he visto eso sí no lo he visto ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué haces aquí? a ver hola señor no deseo nada cinta de elección chapapatada 25 vida esfera chaleco asalto no esfera no esfera un poco seguro reflete luz cubrezuelos nerviosa pila musgo boladillo si es donde te inscribes a ver volta boy aquí hay estas son las mentas pero no vale apenas 50 puntos de batalla no 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 there's no way it's going to happen hola que deseas comprar algo bote 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 lanzamiento sellar espacio raro zona extraña zona magia esos todavía no los he comprado tengo que comprar no 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 ahorita no tenemos nada de pokemon extremo un equipo de combate no gracias trabajadores de todo el mundo combates clasificatorios es donde te inscribes a ver aquí participar no estoy en nivel 4 y en en este nivel normal ok aquí estoy en combate individual en 4 y en combate doble estoy en nivel principiante le principiante entonces que bueno que me dijiste irme ahora si siguiente reto subir los combates individuales y dobles a nivel master plus que aquí es donde consiguen por cierto cuando llegan a nivel 4 el este la madrola esta para ser el juez es para poder este evaluar los IVs de todos los pokemon que es esto van a entrar a las cajas que puedan ver esto aquí datos juez ah mira está bien chafa ah mira si está chido ah mira cogea un poco ah mira está super culero así pues bueno llevamos un placer haber convivido con ustedes el día de hoy hemos llegado al final del stream el día de mañana seguramente estaríamos haciendo otro stream seguramente vamos a conseguir la séptima medalla a lo mejor hasta la octava mañana las últimas dos medallas que faltan en pokemon espada y seguiremos con competitivo y con este que más falta falta competitivo y falta demencia ah crianza pokemones perfectos entonces no se lo pierdan ah están entretenidos en los otros niveles y dan las chapas plata y doradas perfecto entonces pues a por ellos pues muchas gracias chavos perfectos si 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 cada que puedas aquí eres bienvenido y bueno pues ya estaremos por ahí haciendo alguna dinámica para empezar a regalar ciertos pokemon para poder hacer este pokemon perfectos y darlos a los que estén suscritos al canal a los que junten hue hue coins etc este pues ahí estaremos haciendo la dinámica no entonces muchas gracias descansen cuídense nos vemos mañana bueno mañana no al rato porque ya son las dos y media entonces nos vemos al ratito cuídense vámonos bye chs 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 chs